Aquí damos vuelta ¿Cómo andan los parceros, cumbieros, consoleros, playstation, negociosos, remiseros? ¿Cómo andan, mi estimadísimo primo Guara? Un frío Mucho frío Me congelaban unos fríos Es psicológico el frío Hoy es el día de pecheo cósmico ¿Por? Como con Ymir A Mimir, mejor dicho ¿Contra Ymir? Nah, ya no voy ¿Quieres morir? Por eso, hoy es el día de muerte De pecheo cósmico Qué suerte la mía Tengo algo para vos Tengo algo para vos ¿Una 3080? ¿Qué? ¿Una 3080? Y yo tengo eso La... ¿Dios 1060? Poco que tengo Oh, un arquito Pichum, 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 pichum El buen Bad Bunny El buen Bad Bunny Nadie lo conoce a ese ¿No? 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 ¿En serio? El huevo manejo Ese no es el cazador Ese no es el cazador Pero eh... El cazador le decían Claro, el cazador le decían El huevo manejo Mira, se que otro era... ¿Cuántas llevo? Llevo 1000 Si Si, ¿Vamos más? Eeee... ¿Vamos a tener que te dar más? Me voy a poner 30.000 Con 30.000 nos caen Buena pasión 4.000 te va Uy, yo le compré 50.000 Uy, yo le compré 50.000 Tampoco es la pasión, eh Me olvidé que... Que estaban por 100 No, no, perdón Me caga pedo Y compra 500.000 Y bueno, si tengo... A ver... Tengo una guasedad de monedas, boludo Parece que yo... ¿Cuántas compraste pasada? 200 por ahí Joder Bueno, vamos nosotros Llévate unos... Cimientos para estar... Arriba de algo Para que no te jueguen los... Los locos Y por esto En realidad.... Hablemente de todo De ahí, que ahí sedamn o no No. Todavía no estoy No salen los domingos, el amor No... Que ahí se los hace, que manque el fin de semana Pero ese es el tipo Cuando ponga... ¿El Screen Collector? Tiene el juego acá ¿Escucho el ruido? ¿No me pegan? No Bien, no, no era esto Hiciste lo mismo que yo hice Era el de abajo ¿Pero en realidad sale acá abajo o no? No, en Boca de Dragón era En realidad tiene varios Varios fun Pero uno si es Boca de Dragón Bueno Al cabo que ni quería hacer Nada ¡Ay! ¡Mir! ¡Feo! Imaginais que esta bola de fuego le pega a 250 Luego viene y me mata Ahí cae, 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 cae No le pega nada Bueno, he estado por hoy He estado por hoy He estado por hoy Al cabo que ni quería No, hay un evento pero abajo Podemos ver Está el evento de Werewolf Invasion Un Valle Venite para el... Volcán ¿Cuál de los...? De arriba todo El otro es la entrada Ahora vale, pelea con unos enemigos Difícilitos Los perros de abajo Y ese ahí A ver si le podemos pegar uno ¿Cómo no? Ah, no la cargué Ahí viene, ahí viene ¡Uuuu! ¿Cómo está la boca? Sí, pero no le hace nada No, sí Es mejor eso Es re duro ¿Y si cargo así? Ah, no sé ¿Y si cargo así? Ah, no sé ¿Qué da esto? La cabeza Le damos varias Me conviene ¡Epa! ¿Y hay más por acá? Sí Eh... Pero podemos dar la vuelta Podemos ir a la entrada Mejor Acerca No, 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 no... No hay No hay Félix Oh no, su vida Vos sabés que ayer me vi Una película, se llama la guerra del mañana Y la del pasado, no? A lo lejos, no sé si viste, en una columna, detrás de una columna, está el loco ese ¿Para qué te voy a decir? Si, 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 que no Polis Ahí se van a pelear, están re locos Ah, ya lo vi, en la otra columna afuera Solo se vi una vez No, a tu casa Me durmió No, los ojos de Hanuman No, los ojos de Hanuman ¿Y qué pasa con la película del mañana, qué? Eh, están muy buenas Super recomendado ¿Cómo se llama? Las guerras de mañana Las guerras de mañana Eh, ponerle que un grupo de personas Aparecen de la nada Del futuro Eh A nuestra época, obviamente Y se dicen Y se dicen Que dentro de 30 años No me acuerdo si era 30 o 50 años Eh La humanidad Está a punto de De padecer Porque están luchando contra unos extraterrestres ¿Viste? Y entonces lo que vienen a hacer Es traer Es traer O sea, llevarse a la gente al futuro Ah Entonces agarro, por ejemplo Eh Nos contratan a nosotros Para ir al futuro Eh Y estás una semana, Sanrico Estás una semana Y después te devuelto Y así se recibe Mel El... El actor principal Que trabaja Es Chris Tratt El... El guardián de la galaxia ¿Viste la película? Eh Bueno Eh Eh Justamente él Él es el que logra Sobrevivir Está bastante buena Es de... Es de Amazon encima De Amazon Es que está bueno Amazon Prime Original Así que Me llamó la atención Por lo... Por la buena que está Teniendo en cuenta Que hay una película para streaming ¿Vos sabés que cuando generás ese escudo? Primero veo... O sea, anda mal el efecto Y veo todo un cuadrado Hoy cuando hiciste ese Que estábamos allá En... En Boca Dragón Vi y dice... ¿Qué hace un cuadrado? Una... Una heladera Caminando sola Este duro Que feo Jejejejeje Bueno... Ahora te voy a... ...poder morfar Hay que buscar estaника No hay más gatito No, creo que esos son 2 Esta cabeza tiene 4 Si querés vamos a matar a otro enemigo Que lo encontré Vamos a necesitar cabeza en el futuro de ese ¿Cuál será? ¿Qué se necesitaba normal? Báculo sagrado normal Matate con cuidado Pobre tu personaje Habrá dicho que me tocó un masoquista Se acostumbran a lo mejor Este está ¿Dónde era que estaba? En G6 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! A ver si aquí viene un tornadito En serio lo pasó por arriba Jojo puedo mostrar esa porquería que no sirve para nada Boludo, el tornado paga queda asco Nah, dejate joder, boludo El tornado paga, bueno Está a 3 horas para pegarle a un tipo, boludo. Bueno, tira a uno y le pega a todos los que están. En realidad estuve tiempo porque tuve que cancelar el aura porque no consuma. Me llevaron por eso. No sé si hay otro de este tipo. ¿Ya sabe? No sé si hay otro de este tipo. Vamos a... IJ7. El de abajo. Vamos a ir. ¿Está, no? Sí. Bien, me he pegado a vos. ¿Cuántas flechas las metes, boludo? Si ya... Se muere por veneno, boludo. ¿Son mis flechas? Sí, sí, pero... ¿Te apaga con mi cartera? Ah, re bebé. Sí, pero una vez muerto nos quitás el loot, boludo. No. Sí. ¿Te quité? No. Ay, no lo dejan hacer a uno. Volvés a jaguar. No, dejá, boludo. O sea... Se fue jaguar y estás vos, boludo. Perdimos una llave por culpa de él esa vez. Lo que podemos ir a... Creo que era D2. Sí, D2. Está bien. Está la otra. Loca. Loca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No puede llenar el veneno? ¿Eh? Estaba esperando a quemarle por veneno Es que yo lo tenía cerca y no lo podía disparar boludo Bueno, dio una gema ¡Oh! ¿Qué gema es esta? La gema es infinita y más allá Pairocity gem No, no, no Creo que eso no es el mierda, mira, no Es el propio cuerpo Ahí está Ahí te estás curando Claramente Heredé la pasión de fuego Bueno Vamos a... A por el coja El... El hombre pez Esto por acá... No... Dale, mira, aparecé Debe que estar por acá, ¿no? o me pase era de casa? no, eh tenía que irse de casa ah, dejen ah, es que? ah, es que? ah 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 Aplausos No sabía que tenía tres cabezas. Uy, la de carne podrida que tengo ahora. Tiento pesado. ¿Dónde hay otro enemigo de estos? Podríamos ir por los Anubis. Un poco de cristalito. También. A ver, ¿dónde está Anubis? Acá. Un chacomus. Un chacomus. Un chacomus. Un chacomus. ¿Tiré dos? Quiero que sí. ¿Por qué tiré dos y tiré una sola vez? ¿Será un poder? Ah sí, ahí es un Trey. Me van a tirar dos de vez en cuando. Debe ser. ¿Tú? ¿Tú? No, 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 no. No, corres muy rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi le he pegado, ¿eh? Ah, le estabas pegando, yo voy a ir al cuerpo acá Bueno, eh Ah, Dios Me empuje Veo una barra de ahí en su Por eso, eso también veo Así que otro día más Pensé ¿Tiene que haber ido de todo? Sí, pero el cristalito nunca sufre al estar Y tampoco es el hombre pez Sí, 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 sí Hay una lágrima sobre el teléfono Sí, 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 sí También me terminé de pasar Un juego que estaba Que había comentado El contra Según Nada, ese contra se lo pasé a esa mañana Para remover Todavía vieja época Me compré el El contra de vampiros Guau, pero tú ¿Ya lo probaste? No Lo que estoy Siento que se puede hacer También se lo iba a ir propio Así que seguramente Más adelante Pero a ver ¿Qué onda? Bueno ¿Qué otro enemigo hay? Ah, podríamos ver el ¿Cómo se llama? El pulpo ¿Qué onda? Me imagino que habrá spawnado Ahora Qué necesidad Se le puede tirar Desde acá A relever Contra ¿Qué onda? Hmm Me pongo ¿Tres? Lo bueno es que la escalera queda afuera, no hace falta sacarlo. Mira un evento en un mapa, que evento, que evento? Ah no, Razor Herica, no sé qué. ¡Gracias! Más rápido parece. Me parece que tenemos un mayor NFS. ¿Qué mal asistamos esto? Este pobrecito. ¡Gracias! 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 Un poco! ¡Gracias! ¡La Languera! El hijo no lo he conocido. Jeje. No hay una campanita. Ah, esta es la campana que me dio la bicota. ¿Qué es que eres? Ah, me dio el neandusito. ¿Se puede salir ahora? Da. Una papita. ¿Se puede decir? Mira, ahora matamos a todos los enemigos que nos costaban huevos. Concha de lora. Alimir, salí. Encima veo el chat. 5000 de aspectos. Y mira, había salido. Mira, este va a ser compañía saliendo. Va a ser mi otro mascota. Mira, que lindo. Mira, que lindo. Se llama Keresh. ¿Qué quiero? ¿Keresh hacer de una salvación en el ciervo de la barra? ¿Keresh terminar el juego? ¿Keresh? ¿Keresh? No, pero ya me ha escondido mil flechas. ¿Keresh? 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 Tira, la manzana. No sabes que queremos venir, no viene a mí Jeje, tiene miedo Que cagón que es Ahora que lo podemos vencer ¿Cómo vamos a morir? Ahora que lo podemos vencer, entre comillas No, 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 no ¿Esto era España? ¿Esto era España? ¿Esto era España? se puede escalar. ¿En teoría? Pero ahora no se puede escalar. No me traje escalera por ahí. Sí, se puede escalar. ¿Cuánto de adentro vas? No veo la urna. No, no hace falta que sea alto. Es para que no te jodan los otros. Igual sácalo porque si no, no va a España. Muy tranquilo. Estaba probando la urna. Sí, si no se mueve del lugar. Ya veo, viene hasta nosotros y no se despertó. Hey, chau. Para que cuando se spawnean los de birro no rompan las bolas. Alimi, no seas malo. Salí. Juguemos en el bosque. Mientras mí no está. Está bien. Juguemos en el bosque. Mientras mí no está. Juguemos en el bosque. Mientras mí no está. ¿Y mi lista? Acá está, y aparece acá y rompe toda la casa. ¡Noooo! Está rezando, a ver si aparece Ingrid. ¡Noooo! 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 ... ... ... ... ... ... 3 6 6 7 8 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo te llama? Arnos. ¿No tocas Arnos? No. Quiero ver el espinoso que fue al donde estaba. Tendría que estar por allá. Acá está, mira. No, no. No, no. Bueno. Y acá no. Te gusta. O sea que estaba acá. ¿Y acá que está el límite del mapa ya? ¿Qué es este pilar? ¿Qué es este pilar? ¿Cómo? No. No. ¿Qué onda, no? No. Ya aprendí dónde está el otro. Y no me acordaba. Acá. No me acordaba. Voy a regresar a esta isla por la zona del otro pez y luego. No me acordaba. O cabeza de pescado o como así dame. Había Fud Coldrilo. Acá hay una mina. Enika. Enika. Movió. Enika. No. 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 Resulta raro que no haya jefe de tortura. Jefe de tortura. ¿Para qué? Un jefe de tortura. Un mujer, hermano. ¿Qué es eso? Un tortuguete. A ver. A ver. Un tortuguete. A ver. Un tortuguete. Como que hay de todos los bichos en una de esas. Un tortuguete. Un tortuguete. Un enfermo. No quiero presounds. A ver. Tiene que meter desde diez mil, diez mil refierencias. Entonces 21 es grande. Entonces 21 es grande. de arriba lo sacudo más de tres veces para que cuente como tocada no No, no, no. Volví y apareció en mí, ¿no? No, no apareció. Me vuelva a ir y mire, te doy otra imposibilidad. A ver... ¿Qué andas haciendo por ahí? Eh... Buscando un tipo. No lo encuentro. Pobre tipo. ¿Te debe algo? Voy y te quebró las dos piernas. Jejeje. Jueganme la señal abajo. No! 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 Hay un tipo sospechoso en una fogata Pero este es bueno porque no cultiva los hongos Ah mirá, esto es una cueva, ni sabía ¿Ahí no está apareciendo y mero? ¿Dónde? Ah no, es el árbol totem ese Y un portal blanco No, nunca había visto el portal blanco ese En el cielo ¿Qué portal blanco en el cielo? ¿Ahí no ves espiral blanco allá trae bravo? ¿Pero es el pilar ese medio raro que te dije? Claro, el totem ese que le hablas, ¿no? Nunca le había prestado atención al cuso blanco ese A ver, la cueva que me dio, ¿qué cueva? Medical Mira el árbol Meee, miráte que te pide Espera Muy caro Te das A ver ¿Qué? ¿Qué? Olha ¿Qué? 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 va a aumentar el tiempo, vamos a hacer sanción no me pierdas, no me pierdas Ah, se hace en el blanco de alquimista. Ah, se hace en el blanco. Ah, se hace en el blanco de alquimista. Necesita buscando? Necesitamos tres cosas. Tres hojitas creo que son. Ah, se hace en el blanco. Tres hojitas. Mira, el loco donde fui hoy no estaba. Porque hay calaveras. Así que había que ver un video más actual. Lo que te sigue no tiene nombre. Ah, si, si. Sí, sirvientes y osos. Sí, sí. Yo no deje de agarre el portal porque no quiero salir. Ah, acá está. ¿Encontraste al tipo? Sí, no estaré en la cañita. ¿Pero era aquí? No sé. Sé que vive cerca de la montaña de… de Black's Peak, no sé qué. del Errel. A ver, ahí me sale una marca ahora. Me voy a meter en sus órganos. Ah, ¿es acá? Sí. Oh, un pelón. Hola señor. ¿Murió? Sí, había que matarlo. Nos da el Togar Kred. En realidad no sé quién es. Es tipo un pergamino. No. ¿Me notás aceitoso? ¿Eh? ¿Me notás aceitoso? Me acabo de poner aceite para el cuerpo. Bueno, el otro... Oh, por favor, salí de acá. ¿Cómo entré acá y no puedo salir? ¿No te contamos? Hola. ¿No te contamos? ¿No te contamos? ¿Cómo he hecho esto a este? ¿Togar notas? El Togar en sí. Falta una cosita más. Y hay que ir por acá. Increíble como apareció en mí, ¿eh? ¿No? Ymir, por favor, te lo pido. Cuando no lo busquemos, ¿sabes cuántas veces va a aparecer? Y si, apareció en 5.500 veces cuando no lo buscamos. ¡No, señor Netan! ¡No, señor Netan! ¡No! ¡No! Te agarró el vuelo. Ah, estoy arriba, ¿eh? No, señor. No, señor. Ahí hace tiempo. Tengo que matar a todos. Ah, qué calor. Me gusta porque acá arriba ves el humo negro que rodea a los hirvientes. ¡Ah! Las calaveras. ¡No! 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 ¿Qué es eso? No, rompiste el cofre. ¿Qué había acabado? No, rompiste el cofre. No, rompiste el cofre. No, rompiste el cofre. No, rompiste el cofre. ¿Por qué ya rebalé más? No sé. Ah, porque te pusiste aceite, boludo. No sé. Cuida mi piel morena. Buah. Hola, señor. ¿Así llegó, eh? ¿Qué hay acá dentro? Y acá está el tipo que te arma eso. El que da el scroll. Pry o Hazir. El orgullo de Hazir. A ver si tenemos que darle esto. O hay que hacer la armadura. ¿Viste la braga? Ah, braga dice. Sí, el que está acá. Con la antorcha. No. 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 No solo por vos. A ver, al tener 6 en mi cuerpo me quemo? No. ¿Qué agarrar ahí? No sé por qué hay dos. ¿Qué pasa? No hay nada, mira, pues. Ah, ahora hay que hacer la armadura. Ah, y la más linda es que le haces la armadura ahí, pero se la queda a ver. O la crafteá y ella te cuenta. A ver, ah, es cierto. ¿Y te hacen salón? Ah, esto se hace en el... cosa En el templo de... Pelado Pero podemos ir a ver En los elfos Y que se hacen en el horno Y que se hacen en el horno Bueno A ver que me puedo robar de acá Tenemos perfecte medium padding Hielo negro ¿Ya veis? Talmente el bar ¿La salida? Ah, acá está Pensé que estaba atrás Sí, antes estaba atrás de la otra puerta Pero era mucho caminar Veo Mierda, yo pensaba que sí El brownpip no tuvo nada que ver con esto Aaaaaaah Necesito una... Ah, justo diez Ah, señor Hablando de aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? encima la armadura es una poronga viste la casa que me tengo que mudar dejaron todos los equipos de internet ¿no pasa nada? ¿no pasa nada? una cosa menos jajaja, pregare ¿y qué manera es lo que? en la forja te dije me doy la cocaína pero me doy la cocaína a revergar reconsumible vamos a llevar un par de trantas hijo de mire señor malagaño justo esta no tengo en la casa encima de estos días me empezaron a caer una cantidad de esos videos cuando tu vieja se entera que hay plantas y paran en un lugar y me vi una señora corriendo con las plantas que se chañó hola señor hola señor hola señor ayer ¿ya esta? El casco del cornudo Por favor, te lo pido Fuego Haz que aparezca Harina, por favor Fuego Nunca se consigue el corazón de un humano Yo no acuerdo Creo que con la religión de Zed Parece que te daba ese Y está teniendo la daga Ahí ya te digo bien A ver, esto me da Si, esto me da De algún lado la saqué a la daga En teoría te lo da el que te pidió la misión Claro ¿Cuántas necesitas? Tengo tres ¿Eh? Tengo tres Por la zona No necesito venir Tiene que matar a 120 gente ¿Cómo 120? ¿20? Ah, 120 te entendí Asesino ¿Qué haces si tu cerebro macabro Me agregó este Estoy poniéndome contento ya ¿Y que matas 120 gente? Encima uno me dio tres ¿Qué hace con tres corazones? Debe haber sido el hombre más fuerte del mundo Debe haber sido el hombre más fuerte del mundo ¿A quién te va a entregar? ¿Qué te dice? Mec Camuse. Debe ser el que está parado ahí en el río. No, mec Camuse es de cosa. De la religión de Zed. Está en la Habana. La Sabana. ¿En la Habana? Qué bueno. La Fidel, qué bueno. Habla con Fidel Castro. Está en G7, el de la izquierda. ¿A qué fue el de la derecha? ¿Fuiste a la derecha? Porque no te veo acá. Es que antes que lo diga yo le calculé. Calculé. ¿Estás dentro de un virate? Sí. Yo tenía ese. Sí, ese está en la casa. Hay seis de esos. Se llama el Dr. Marcelo. Después no sé... ¿Dónde era que se transformaba? El cosito ese. Qué cosito. Él está acá en el coso de los trofeos de enemigos. Hay un coso de trofeos de enemigos. Sí. Están todos. La corona, el corazón. Piedra y las otis son todos esos trofeos. Las reliquias. Un mago para acá. Las llaves. Por trofeos. De mi corazón. ¡Ay, sí! Ahora que tengo que hacer. El despertar del staff. Lo que no sé cómo se va a hacer porque... El murciélago no está más. ¿Habrán dejado el coso para transformar el staff? A eso es a lo que me refería. ¿En dónde era que se transformaba? Acá en el murciélago. Tenías que tener sangre... Ah, me olvidé la sangre. Ah... ¿Pero es sangre común o sangre de moño? Creo que era sangre común. No me acuerdo. Ahí llegó. No se conocía. Te voy de las dos. No, encima tenemos re poca la de moño. Ah, qué bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Uff, qué difícil eso. No, porra. Jeje. Lo hace de mí, ¿verdad? No, no. ¡Gracias! ¿Está acá arriba? ¿Está el portal en el lugar? Claro, acá era. ¿Dónde está esta piedra? ¿Y no está adentro del portal? Capaz está adentro del portal. O sea, hay que matar de vuelta al murciélago. Puede ser que estar ahí. ¿No serán aquellas cosas? Ahora vamos a revisar si nos molesta ahora. No, no se pueden hablar. Vamos a tener que investigar adentro. ¿Que baten las cosas o no? ¿Las milandras? ¡Uff! Así me voy para abajo. Porque ahí sí vamos a estar complicados. ¡Vale, Ymir! ¡Hijo de puta! ¿Cargó la puerta? ¿Dónde apareceré? Bien, acá. ¿Cuál era el portal? ¿Vale? Buena pregunta. O vamos por el portal de la entrada. Eh... No, vamos al de donde está la chica. Ah... No, vamos al de donde está la chica. ¿Cuál era? No. Ni puta idea. Creo que era el de K16. El de la derecha. Se supone. El del suero puede. Oh, ya sí, ya sí. Ahí vamos, ahí creo que vamos a la entrada Genial La araña está metida Bueno, ayer me cagué de risa estaba arriba Allá arriba estaba No sé qué onda No me dio nada Creo que tenés puesto el casco de luz Oh, cuál pasó Porque no sabía nada Ahora estamos recontra ciego Si, si no sabía nada me fue a matar gentecita Encima los tambores ¡Vamos! 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 Ya murió, ya está en el piso, déjenla Se copan con el poder ese Cargan los siervos Un momento empezó, no me vas a ir ¿Te acordás de esto en un sitio? Por algún lugar estaba, creo que era una ruina Tenemos que agarrar una ruina Pero por esto no, acá no Creo que tenemos que dar la vuelta Podemos cruzar por ahí pero aún podemos evitar eso En realidad ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! Acá está. Creo que voy a caer. Ahí está. No veo el hueco para el final. Yo te he après. Es uno malo que... Vale. No tiene el steal no saben, tiene el steal. No! No, 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 no no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajajajaja! ¿Qué comió ahora? Creo que está súper normal. La cosa que el agujerito comete no está. ¿Dónde lo habrán movido? A ver si en la Cue, por ahí lo dice. ¿Cuándo dijo la Cue algo? Sigue los pasos en la torre del murciélago y embulle con la sangre de moño albino. Ah, con sangre de moño. Que puedes encontrar en el pico ahí, claro. Claro. Efectivamente tendríamos que ir a la torre del murciélago y encontrar el murciélago albino ahí. Pero está todo mal hecho, oye, si lo trajeron acá. No está acá ni bien entrar. No está. ¿Capa que hicieron? Si no está ahí en la torre del murciélago, pero en otro lugar... ...debíamos buscar alrededor. ...es... ...como... ...es... ocupar... ...y el pico. ... ... A ver por ahí no me están cortando el movimiento No quiero tocar el portal Ah capaz que está atrás del portal No, atrás del portal no había construcción Si no hay que revisar Si está atrás del portal o no? No, es una cajita Me dice presiones para interactar Pero no aprende de esto Ah si apunto un poquito abajo Es que es raro que la misión te diga que vayas a la torre de Cosa Cuando el mismo mod cambió el lugar extra ¿Quién eres, Shadow? ¿Quién eres, Shadow? ¿Quién eres, Shadow? Me voy yendo porque Hay una mina que se quedó parada y la están haciendo bosta y no hacen nada Casi me la mato Pobre nati pelusa Quédense acá ustedes Casi me caen Casi me caen Casi me caen Casi me caen Me transporté y estoy clavado en la tierra No 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 voy a matar a estas afuera por donde tienen no 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 casi me como los pinchos de este lado tampoco los pusieron en el pico que hay han sido tomados por las meruvias en la cima de la torre y me comí los pinchos y si me pongo el palo en la mano no se pueden poner claro porque tienen que abrir el menú y ponerlo bien y 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 ¿Qué pasa? Ah, tengo para comprar 3 flechas más Bien Ah, tengo para comprar 3 flechas más Ah, tengo para comprar 3 flechas más ¡Pretacular, Ymir! ¡Está horrible, eh! ¡Pretacular, Ymir! ¡Pretacular, Ymir! ¡Parece! ¡Pretacular, Ymir! 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 ¿Qué se llega aí�인가? ¡Pretcember! ¡Qué llama de sitio, hecho! Quería hacer las 50 sombras de Warapop, ¿eh? Sus gustos exóticos Le estás choto esta acá No tenemos huequito a donde ponerla No tenemos justamente hueco a donde ponerla No vamos a ponerla en el murciélago Pero es estúpido que el mismo mod que lo creó a eso Te haya cambiado el lugar y te diga que tienes que ir a la torre de gonzélago No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me falta un burro van a caer lo triste es que se niegue podré es psicológico ¿vos picaste al murciélago? ¿no te vio el demonio del murciélago? si, pero no es el albino yo otra sangre igual lo saque del creativo muy bien vamos a esperar 7 minutos para enderear los hongos otro cloro bien ahora que voy y te lo saqué mientras aparece Ymir ¿eh? Ymir ¿eh? ... ... o ... ... ... ... Gracias. Vos a que apareció lo maté en 2 y 1. Con las melandras. Qué miseria, loco. Última mañana que laburá. Temprano. Vamos a llegar a la práctica de compost para pudrirlo rápido. Un evento ha comenzado. Espera nada de mir, porque no se me... Nah. ¿Dónde está su mir? Chochó, anda a buscarme, mira. Por cierto, le hice una mascota nueva, ¿no? No. No. Más garrero, ¿no? Ya, también. No. 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 ¡Ah! Te acomodo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Le falta algo? A ver qué animación es primero ¿Curioso? No me salió la barrita de vida, ¿eh? ¿Lo puedo hacer que salga? ¿Retuna home? Ah, miralo, eso es para que salga Y descansar Eso te dan la campana, ¿verdad? Te dan mascotas Bien, yo estaba por acá, ¿no? Sí, está ahí acá Tiamat Se pudrió el hombro No, faltan 3 minutos Te censaron, ¿no? Sí, ayer nos censaron a nosotros ¿Cómo ayer? Sí, el Lione ya estaba pasando ¿Eh? ¿En serio? Sí Empezando mejor adelantado En Rosario En Rosario Desde el viernes ya estaba empezando Acá no, obviamente No es tan grande como Rosario, pero... No, ¿verdad? Sí Sí, más o sea... Se fijan más o menos... Las casas y todo Y después sí... Pasan y ponen la etiquetita Vean, me tocó unas plaquitas Que se estaba cagando De frío Ah, va nomás Sí, me dio lástima por eso No tenía nada caliente para él Así que... Se juega La visa abrazada Un tecidito y nada Lo bueno es que... Le di el celular, ¿viste? Para que copie el código Me dijo, no veo nada Porque no tengo anteojos Yo tampoco No hay problema Ah, mora a primera vista fue eso Entonces... Éramos dos ciegos tratando de ver un código ¿Dos ciegos? Esa flaquita, muy gordita Que le podía dar todo el calor Ah, claro Floreció el amor ahí Jajaja Terrible Lo que no me dio La idea del sticker Se lo pegaron en la casa No... Qué bajón... Yo quería tener el sticker Pero no te lo pegan en la casa de ella Supuestamente No... Se fue a la mierda Yo estaba a cagar, río Se iba... Pero aquí en la mano también Ahí así, medio desabrigada Lo bueno es cuando acertes un like Que le tienes que dar nomás el código Y decir cuantas personas son ahí Y ya se va Imagínate los que tienen que hacerle Las 50 preguntas por ahí Parado Uh, es una cagada Bueno... Pero eso se hacía en la década del 90 Me acuerdo cuál fue el último censo ¿Se hizo alguno en el año 2000? Sí, creo que sí, en el 2004 Por ahí ahora eso O 2010 No me acuerdo Yo ni nací en esa época De la vergüenza me voy a entregar la misión Claro... Tu tercer hijo también no hubiera nacido A reverger Nooo... Mirá como me desconectó Por decirle eso Que vacío Que vacío Y bueno... Te lo merecías Pero que se me pudre el hongo Que longo, boludo Tenía media hora para que se te pudra Un hongo 43 minutos Todo es posible Si La verdad... Día redondo Porque en realidad queríamos hacer castles No... No lo decidí Eh... Mañana no sé O de Remil, puta Y va... Mañana empezamos el final de... De la religia Eh... Podríamos hacer eso Mira, me pareció que, y mira, he spawnado cuatro veces. A ver, ¿qué es la misioneta? ¿Y un palo? Mystical Alchemist. Ah, tendré que leer esto. No, las bolas. ¿Y dónde se prendió? No hay más cerca, exilio. Supongo que me explique la piel de la gente de tus brazos. Soy Mekhamosis, de la ropa blanca. En el mismo tiempo, me demandaría tu obesidad. Pero por ahora, hablaría de cosas que son de interés neutral. Ah, construir el coso de Zed. ¿Por qué se lo hiciste, ve? Ah, yo lo hice. El altar de Zed. Ah, creo que yo no. Mira. Lo saco y lo pongo a reverger. Se rompió todo. ¿Uno baratito nomás tengo que hacer? Sí, uno baratito. Vamos a ver. ¿Y esto? Mi quita es clave. Che, pero en las posiciones no hay otra. Ni miré. ¿Para qué servirán? ¿Se consume esto? Ah, no se consume. ¿Está acá? Hay una lagrima sobre el teléfono. ¿Por qué no me contó? Sí, sí. Pero ahí sí. Ah, ¿tengo que mejorarlo? Eeeee. Que difícil. Esto es el romper. Ah, estás giocando. Ya no, no, no. Ya no, no. Tengo un importante olor que siempre nos remueve las quemazones. Ah, mirá. Esto es así. Justo se fue. ¿Se ponen de acá? ¿Se sana? Son pociones de sanación. ¡Fetacular! Las tirás en un lugar y te quedan ahí. ¿Están buenas? Sí, ponele. Hay que ver cuánto han curado. Mirá si curan ahora. 72. Mirá si curan ahora. Me saca la ilusión. Por ejemplo, en vez de hacerme 250. No entiendo. La verdad que no entiendo para qué hacen eso. Es como que gastar algo que nadie va a ocupar. Bueno, se puede decir que todo por hoy. Día redondo. Hicimos todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.